...Mar Pérez y se le abre la pelota. ¡Ramúa! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! De Real Garcilaso. Que de tanto le sirvió a Real Garcilaso buscando la clasificación todavía cuando se jugaba la fase de grupos contra Cerro Porteño en Paraguay. Aquí un remate formidable, cargado de precisión, especulando con que el arquero estaba un par de pasos adelantado, la coloca.